Ahorita lo que anda el campesino, porque en lo personal lo vivo, es el apuro, que muchas veces se cuenta con poca maquinaria para los mismos trabajos. Haz de cuenta que en un ejido, el 6 de enero, que es mi ejido, tiene 470 hectáreas de siembra y casi en su mayoría, si no es el 99% todas de forraje, entonces se viene la tierra al mismo tiempo, la maquinaria, el tractor, la rastra, hay 4 o 5 y lógicamente no das abasto para los trabajos de estas tierras y la siembra lógicamente cuando rastreas, dejas un día o dos, que la tierra agarre bien su humedad y la semilla germina más rápidamente. Entonces, ahorita andamos apurados en los trabajos, todos los campesinos, en la siembra, en el rastreo, que es lo que apura luego cuando se da el aniego a la parcela, esperas que la humedad se venga, le das el rastreo, pero las parcelas se vienen casi todas en su mayoría juntas. Entonces, ahorita andamos en los trabajos de las siembras, todos los campesinos.